Cuando te pisa en el dedo del pie, ¿usted qué dice? Yo he sentido el quemón, ¿y usted? Uy, ay, ay, ay Sé que para ti es imposible dar continuidad a esta historia Que ya solo son memorias de lo que era un lindo amor, un gran amor Todavía me levanto por las noches, desesperada a buscarte Ilusionada con encontrarte, aún sabiendo que ya tú no estás Ay, 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 ay Ay, mi corazón, me duele el corazón Estoy arrepentida, yo soy fiel y amor Ay, 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 ay Mi gran amor, no me tires el cajón Dame quinientos pesos ¡Tú no! Ay, 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 ay Mi corazón, me duele el corazón Esto me está doliendo Ya no me siento yo Ay, 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 ay Mi gran amor, no me tires el cajón Dame quinientos pesos Que este es la solución Voy a tener que salir a buscarte y volver a conquistarte de nuevo Voy a tener que cuidarme los brazos de alguien que salga en mi cielo Ay, 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 ay No me dejes por favor Piénsalo, quiero No, 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 no No, 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 no ¡Esto! Gracias De verdad, gracias Bacana Son mis empresarios Mario Manjarrés y Yulma Jarrés ¿Saben cómo es? Mis diésel Voy a tener que salir a buscarte y volver a conquistarte de nuevo Voy a tener que perderte los brazos de alguien que salve ni quiero Ay no me dejes por favor, salvo bien Me duele el corazón, esto me está doliendo Ay 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 mi gran amor, no me tires de riego Dame 500 pesos, que esta es la solución ¡No! ¡Mejor que nada! ¡Arta, ve! ¡Esta ya está viejita! ¡Como cuando te jalan el pelo del álava! ¡Esta ya está viejita! ¡Ay no ira! ¡Ay no ira! ¡Ay no ira! ¡Ay no ira!